¿Qué tal Ceres el Multiverso? Solo los suscriptores, los demás vayas al diablo. Ok, no. Bienvenidos a un nuevo video de XGeek Plus, donde describiremos los mejores momentos de nuestros inadaptados favoritos. Recuerden que ellos no son simples héroes, son leyendas. Y supongo que debería también hacerles recordar que este video tiene... Spoilers. Así que... Cuídate, Wazowski, cuídatito. Firestain. Uno de los momentos más memorables de la serie. Algo sale mal con la fusión entre Martin, en paz descanse, y Jax, haciendo que estos intercambien roles. La verdad es que ver al profesor con el traje y poderes, aunque raro, también es muy cómico. Pero sobre todo la escena te muestra una batalla épica entre Zara y Damien Dark, y al resto de las leyendas, siendo vencidos por Nora, para concluir con el Firestorm derribando a los dos villanos previamente mencionados, quienes no pudieron contener su poder nuclear. Ahora, señor editor, pasa el montaje con música triste para honrar la vida del profesor Martin Steyn. Las Bullet Blounts. Esta escena más que épica es muy divertida y demasiado bien editada. Aquí podemos ver un baile realizado por nuestras leyendas favoritas, Zara y Ava, entrelazada en una pelea entre Nate y Gary, contra unos tipos del gobierno discutiendo acerca de sus problemas amorosos, y todo con el acompañamiento musical traído por Gideon, que tiene una voz hermosa. Definitivamente esta escena le encanta a un verdadero fan de la serie. Leyendas contra zombies en el bar. El motivo por el cual esta escena está tan abajo en la lista, es porque la escena es de todo menos original, pues ya se había visto en la temporada 2. Dejando de lado la pelea es muy buena, ya que podemos ver las leyendas haciendo uso de todas sus habilidades. Zara con sus técnicas ninja, Nate con sus poderes de acero, Mick su arma de calor y etcétera, etcétera. Realmente se nota que le pusieron mucho dinero para hacer que esta batalla sea épica y trágica, porque podemos ver la muerte de muchas de nuestras leyendas. Zara le propone matrimonio a Ava. No es ningún misterio el hecho de que la pareja que hacen Zara y Ava es una de las mejor llevadas y desarrolladas en el arroverso, debido a factores como la gran química entre las actrices. La verdad es que en el arroverso las parejas LGBT son quizás mejor llevadas que las heterosexuales. Barriairis. Con algunas excepciones, claro. Pero volviendo al tema, después de que Zara estuviera secuestrada por la mitad de la temporada 6, su reencuentro con Ava es muy reconfortable y emotivo, y definitivamente muchos lloramos de alegría cuando finalmente se comprometieron, pues esto también representaba la unión de todas las leyendas. Atom contra Leviathan. Esta es una batalla de proporciones nunca antes vistas en el arroverso. Una batalla de gigantes. Esto nos deja ver el verdadero poder del traje de Atom. El CGI quizá puede ser muy mejorable, pero este es un detalle que se puede perdonar porque es televisión y el presupuesto es limitado en comparación de escenas parecidas de series de streaming con más dinero como en el final de temporada de Moon Knight. Lamentablemente no hay más escenas donde Rey usa el traje de esa forma debido al presupuesto. Doom World. Las leyendas sufren no solo una derrota, sino también una traición. Su amigo Mick le había dado la lanza del destino a la Legión del Mal. Este grupo de supervillanos reciclados de Flash y Arrow utilizaron ese artefacto divino para reescribir la realidad de acuerdo a sus gustos y preferencias. Esto fue algo inesperado, pues en general en el arroverso no se había visto derrotas de este tipo, pues incluso en las peores situaciones siempre había un poco de esperanza. Pero en este caso las leyendas están sin recuerdos y sin poderes y ante toda posibilidad logran hacerle frente a un velocista, a dos ninjas y a una versión malvada del Capitán Frío. Pero todo esto es choqueante porque cuando parece que todo va a salir bien, ¡BANG! Una leyenda es asesinada y hecha pedacitos y la lanza del destino es destruida, dejando a las leyendas completamente desmotivadas con la batalla aparentemente perdida. Aunque nos gusta ver ganar a nuestros héroes favoritos, la verdad es que uno disfruta de igual manera verlos perder y sufrir. Como ejemplo tienen a los fans de Wanda en el UCM. Las muertes de Vándalo Salvaje Las leyendas estaban desanimadas por la muerte de Snart, pero a pesar de eso, se levantan y viajan a tres distintos periodos de tiempo y se las arreglan para matar al villán inmortal Vándalo Salvaje. Esto debido a una explicación que no creo que los guionistas tampoco entendieran. Pero eso es lo de menos. La escena en cuestión muestra buenas peleas contra un villano que ha sido una molestia no solo para las leyendas, sino también para Flash y Flecha Verde. Además de que podemos ver cómo finalmente Rip logra su venganza contra el villano por lo que le hizo a su familia. Sin mencionar que a comparación de muchas muertes de la Reverso, las que se muestran aquí son un poco más violentas de lo usual, pues a uno lo queman y a otro lo electrocutan después de haberlo apuñalado. El sacrificio de Capitán Frío Tras una batalla con los maestros del tiempo, el equipo se da cuenta que uno tiene que quedarse atrás y sacrificarse por el resto. Aunque Atom y Mick intentan ser ese alguien, el Capitán Frío no permite que dos de sus únicos amigos en el mundo mueran, por lo que noquea a Mick y tras recibir un beso de Sarah, suertudo de miércoles, este explota en mil pedazos intentando salvar al mundo. En esta escena se pudo ver el crecimiento de Leonard Snart, pasando de ser un villano frío y calculador determinado en destruir a Flash, a convertirse en una leyenda. Y por cierto, pronto tendremos el top de las muertes más tristes de la Reverso, así que manténganse atentos al canal y no olvides de suscribirte para no perderte este y otros contenidos. Leyendas contra el ejército de Flash Reversos El villano más icónico de Flash había llegado a atormentar a las leyendas, y él lo hace con un ejército de variantes de muchas líneas del tiempo, que derriban a las leyendas una por una, siendo Atom y Steel quienes más resisten tratando de proteger a Sarah, quien hace uso de la lanza del destino. Esta escena no es solo épica por su acción y trabajo en los efectos especiales, sino también por lo que representan el crecimiento de la Capitana Lance como personaje, quien por fin logra aceptar la muerte de su hermana y prioriza el bien mayor ante sus más grandes deseos. Además de que en esta temporada el actor Matt Lesher logró demostrar sus capacidades como actor mostrando su versión de Flash Reverso de mejor manera de lo que había podido en la serie del Velocista Escarlata. Vivo contra Malus En el final de la temporada 3 tenemos un final controversial, pues algunos lo consideran terrible, pero la mayoría opinamos que es ridículamente épico. O sea, joder es jodido. Peluche gigante yendo hacia puñetazos con un demonio temporal gigante que vuela y lanza fuego. Esta escena caracteriza la esencia que la serie empezó a tener a partir de esta temporada. Humor absurdo, pero acompañado de acción, aventura y fantasía. Realmente no creo que se tenga que profundizar mucho sobre por qué consideramos que este es el mejor momento de la serie, sin mencionar el más memorable. ¡Que viva el dios azul! ¡El bebito fiu-fiu de todo el arroverso! Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate En papa Ay, me cagó esa canción. Y eso es todo, damas y caballeros. No olviden suscribirse y darle like. Y déjenos sugerencias del siguiente top que quieren que traigamos al canal. Déjenos en los comentarios quiénes son sus leyendas favoritas y si quieren que se salve la serie o que se vaya a la mierda. Por nuestra parte, eso fue todo. Y nunca olviden que un geek puede hablar de pelis un rato, pero un ex-geek puede hacerlo todo el día. Haría esto todo el día. Sí, ya sé. Ya sé. Espero que este video te haya encantado y no olvides suscribirte para no perderte nada relacionado con el mundo geek. Y si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nuestros links estarán abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Barbz, de ex-geek, y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!